hola dios de youtube les saluda su amigo master de city trayéndoles un nuevo vídeo y esta vez después de tiempo que vuelva a subir un juego de un vídeo de battle adventure rpg giros ya que el celular que lo tenía se me logró y ya no lo volví a instalar pero hace poco lo volví a instalar por simplemente un poco que no tenía mucho que hacer y decidí volver a a instalarlo y bueno ya desde que lo instalé ya ya no lo he soltado ya ya no lo dejo nuevamente porque ese juego es uno de mis pecados culposos una vez que entro no es que comienzo ya ya no lo puedo dejar ya bueno ayer se acabó lo que es un evento de cazador de cuantos y bueno no pude quedar entre los días primeros porque me quedé dormido un día anterior a las 10 de la como a la 1 a 12 12 una así que no pude hacer las misiones y al día siguiente me desperté tarde y eso antes me quedaban un minuto así que ya no puede ser nadie estaba en el puesto 13 me quedé en el puesto 13 estaba en el puesto 9 pero después por no avanzar en la noche me quedé en el puesto 13 el día siguiente y bueno ya comenzó otro evento que es el igualmente cazando cuantos pero ahora sí como ven es ahora al nivel de alianza y cuál es lo nuevo novedad bueno me sacaron de mi antiguo alianza no sé por qué a pesar de que gracias a mí ganaron alcanzando cuantos de alianza ya que yo me puse a hacer todos los cuantos en parte bueno porque ahora que me ingresé a esta nueva alianza las legio es una alianza muy buena con la cual me puedo recibir cuantos lo no cuantos bueno acá voy a dar unos cuantos hay para completar algunas misiones que ahorita van a ver esto ya está necesito enviar cuantos por acá también no creo eso no este no tengo mucho bueno a mí no me dieron ningún cuantos creo que este héroe ya no lo voy a pedir voy a pedir de otro héroe vamos a pedir de nuevamente desde acá el bárbaro listo y como ven ya estamos primeros 715 de guan no más ahí está la actividad semanal cazando cuantos y vamos a ver no me acuerdo mucho como como poner cuantos cuantos está la alianza voy a poner a ver bueno ahí estoy que lo subo a ver no me acuerdo como se pone esta cosa bueno ya ahorita vamos a avanzar algunas misiones diarias para conseguir cuantos y justificar mi presencia en esta nueva alianza normalmente consigo unos cuantos entre 400 fue lo que conseguí la otra una vez pero no sé el líder lo votaron por una sencillísima razón porque ya no estaba así que ahí vamos a hacer estas misiones rapidito no más vamos a hacer todas las misiones que podamos además también ahorita hay un evento hay dos eventos uno es este de acá desbloquea el pase de oro como ven ya está avanzando cumpliendo misiones empiezo desde acá y ahorita ya estoy está más activo esta vez estos días por este evento así que lo avanzo no sé si algunos de ustedes todavía se acuerdan de este juego o todavía lo juega pero si hay personas que si avanzan este evento de acá para que es pase de batalla como ahorita voy a que es ese de acá bueno con sus puertas especiales ese es el famoso pase de batalla pero ahorita estoy con pase de batalla común estoy recibiendo recompensas no sé si me voy a comprar el pase de bueno vamos a completar acá algunas misiones que ya pasamos el pase de batalla de oro para conseguir las misiones para conseguir las otras vamos a subirlo un poco más vamos a poner a mis héroes en este caso no me interesa a este voy a poner allí voy a sacar a este y voy a poner a mi esqueleto esta es una combinación que estoy usando últimamente porque esa combinación está pero indestructible he mejorado mi guerrero del trueno o guerrero de las tormentas como ven está al máximo está en morado más uno está todo su equipo encantado se puede enfrentar contra contra enemigos del nivel 65 69 y no muere bueno ya por fin subí al nivel 60 eso me va a servir bastante para poder mejorar algunos héroes que me piden nivel 60 ahí por ejemplo están en 61 pero con esa combinación no le van a hacer nada y además esto lo pongo en modo automático porque tengo la confianza de mis héroes o sea que van a poder resistir por ahí está mi maguito Raigin que lo tengo también en morado más uno dos estrellas mi curadora que todavía no la subo mucho ahí la voy a subir más listo eso digo que he estado muy activo estas veces desde que he instalado el juego y no le he dejado de jugar esto mejorando y mejorando más y más mis héroes ahora sí completamos la misión y comencemos a reclamar comenzamos a reclamar un nuevo capítulo de la campaña así que ya subí al nivel 60 ahora sí vamos a ver listo ya completamos completando más misiones acá 70 monedas y acá quiero completar esa misión de enviar cuantos que está por acá este envía cuantos yo estoy en 24 y este recibe cuantos que estoy en 14 por eso voy a poner cuantos simples ahora vamos a reclamar la recompensa listo y ya estoy acá sin nada de llegar al final 1300 que puede reclamar 900 en energía 600 en níxeres 150 cuantos y bueno si desbloqueo el pase de oro lo compro me van a dar todo lo de arriba que es una bestialidad la última parte por acá están 250 cuantos no 500 cuantos y me dan este avatar único de Zeus solamente lo voy a comprar si llego a esa parte pues al final vamos a abrir cofres cofrecitos y ahí está ese cofre que más quiero abrir 12 vamos a seguir subiendo para que no hay que justificar mi presencia en esta nueva en esta nueva alianza bueno torre comenzamos a recolectar otra vuelta más como ven seguía full con este juego y mejoró mi torre estoy mejorando mis héroes misiones más por acá vamos a ver quién me ha venido a atacar bueno no hay muchos que me están atacando pero ahora vamos a hacer una misión de torre porque quiero conseguir dinero hay una misión que tengo que llegar al millón de dinero bueno vamos a atacar a este de acá para poder conseguir 70 de esas lagrimitas que vieron para el pase de batalla ahí me están andando duro ay no me olvidé equiparar a mi otro héroe oh no me olvidé equiparar a mi otro curador por eso que me mataron rápido y no estaba tampoco mi otro equipo no bueno por ahí errores que cometo vamos a equipar al maguito y bueno vamos a ver si el esqueleto resiste todo un equipador allí ahí se murió pero todavía tengo mi otra curadora tengo el esqueleto me acuerdo como se me hace pero ya está chao se acabó dinerito ah no quedó el reyín al último bueno ¿cómo se llama? bueno vamos a poner el reyín y eso se acabó porque se acabó chao se acabó dije se acabó porque se acabó bueno vamos a agarrar y a conseguir por fin dinerito dinerito y fácil completamos esta misión y así se completa rapidito nomás oh ¿dónde entró? ah campaña creo templo de reliquias vamos a ver que hay en el mercado corazón de montaña bueno seguimos bueno no sé no sé por qué no se borra esto ¿qué evento no he visto? evento de expedición adicional ya tiene disponible un intento de expedición adicional ah ya miren ya puedo hacer dos dos expediciones eso me va bien a ver completé misiones creo bueno son de tres gemitas y que quiero completar es gastarme dos mil de energía conseguir lo que es expedición cuatro mil también conseguir lo que es esto de un millón de oro ya voy por cuatrocientos veintitrés mil y con eso ya podría conseguir llegar más avanzar más bueno también lo que es expedición incursión no tengo nada y conseguir monedas en las minas ahorita no tengo minas de oro por poner minas de de rubí tendría que subirlo pero hasta el nivel nueve ya fue no voy a conseguir hacer esa misión tendría que demoler alguna que otra a veces mejor lo voy a demoler pero no quiero demolerlo ahí está pero no hay la opción de demoler tampoco porque está nivel 3 así que esa misión creo que no la voy a cumplir empezamos con la expedición tengo dos intentos vamos a poner eso que molesta vamos a reiniciar la expedición como no quiero que me maten demasiado mis héroes voy a poner ese 17 y vamos a empezar a hacer expediciones bueno vamos a poner ese equipo que no está tan bien mejorado pero van a poder contra ellos seguro que sí chau se acabó ah me olvidé que no tengo acá ninguna curadora normalmente hay que poner uno que cure saquemos uno y vamos a poner uno que cure listo aguantó el agua un poco chau se acabó ese es un héroe que es alucinante ese monito son hueco que baja pero que da miedos cuando hace su especial subí al nivel 56 tengo ahí mi nova que también lo tengo más avanzado nivel 57 estaba subiendo estaba ocupado con este juego que también no quiero avanzar no lo quiero dejar abandonado es uno de los juegos que también invertí tiempo invertí un poco ahí de money como siempre a veces invierto money para en mis juegos para apoyar el juego con las ofertas que tienen este juego es cómodo entre los juegos creo que es el más cómodo para invertir no no se gasta tanto para conseguir gemas hay ofertas que puedes comprar que te dan gemas diarias y puedes llegar hasta conseguir hasta 4500 gemas al mes o sea que es demasiado bueno ahí me mataron a son boco y ahora vamos a poner al bárbaro y también ya lo mejoré a ver si ahora me dan orbes ahorita no estoy usando mis jugadores más fuertes porque los voy a ir reservando para para los más fuertes que están en nivel 62 están en nivel 68 cura hija cura bueno como ven todavía no están muy preparados cuando están 49 vamos a poner algunos más ¿quién pongo acá? vamos a poner a mi robot pero ahora la que se quede abandonada va a ser un pobre ya la mataron ese robot es una desgracia quien gana quien gana gané yo carne de cañón como siempre digo me gusta la carne de cañón para avanzar ya casi completo las misiones vamos a dejar las expediciones por un momento y acá qué oferta hay pack de creador 300 rubis 3 y 424 como ven tengo 7404 y compro algunos que otros packs tarjetas de 7 días tarjetas de 30 días no llegabas a las tarjetas de 90 días porque ahí puedes aconseguir hasta 17.345 gemas hasta 4882 he conseguido porque para tener 7000 vamos a hacer campañas por mientras a ver la alianza que me yo he pedido esto y hasta ahora no me dan nada vamos a reclamar los mercenarios vamos a volver a enviarlos y completamos una misión más completa tres episodios completa cinco episodios completa seis episodios lucha de veces en la arena mejor habilidades vamos a mejorar las habilidades de un héroe del esqueleto listo como ven necesito más este es lo que es 64 para ponerlo moderado más uno y este de acá vamos a subir un poco de nivel usando trampita 59 60 compramos 60 3803 reclamamos y comenzamos las sorbes y hasta ahora cuántos sorbes cuántos cuántos sobre entregado a la alianza bueno 720 creo que ya son 750 como era como era como era eventos ir a ver a ver vamos a ver si me acuerdo clasificación como era como era miembros ahí están 35 cuántos y el líder ya se va por 567 otros 76 49 35 23 y los demás nada supongo que el líder el sabio estará durmiendo el otro sabio también estará durmiendo el líder el líder están durmiendo supongo porque no avanzó nada ya avance 35 en ese pequeño momento que tengo que he hecho este video así que ya un poco que justifique la presencia y voy a seguir avanzando haciendo arenas recogiendo el cofre de arenas de almas comprando la tienda vamos a quedar bueno vamos a comprar ya está siempre es bueno comprar y ahí ya llegué a los 40 si no me equivoco listo 47 estoy en el cuarto ahorita me paso al tercero y segundo que me voy a poner en el segundo o el primero y ya la alianza va a estar contenta conmigo y bueno ya llegamos al final del video de hoy espero que les haya gustado voy a estar subiendo videos de este juego no tan seguido pero si los voy a estar subiendo para que vean como avanzo a ver si más me dicen estos son los seres que tengo disponible para invocar lujo oscura mago roca pulpo por ahí puedo subirlo hasta el nivel 2 hasta acá igual roca tengo a júpiter tengo al hombre lobo tengo a bestia tengo al ninja y a mei que es la última una de las últimas héroes y por acá tengo algunos que otros héroes más que no lo estoy subiendo que los invocados rompecorazones jinete de águila urio urio lujo lunar exorcista princesa vampiro que ya está en 3 nivel 1 tengo a la hada tengo el destructor tengo al soldado de asalto igual tengo a zeus que tampoco no lo estoy subiendo al gato de batalla al marino espacial a la cazadora que también está en 3 y si me dejan ahí en los comentarios que héroe debería subir por el próximo video ya había un rush subiendo al héroe hasta el nivel 60 mejorando sus habilidades equipándolo encantando su equipo y probándolo en batalla ver que tan bueno es y bueno si me gustó el contenido te gustó el contenido de este canal te invito a que te suscribas botón rojo en la parte de abajo suscripción me dirías bastante también si te gustó también el video te invito a que le dejes un like me dirías bastante para que youtube si tuve el video en un mejor lugar y le llegue a más personas activa la capa de notificaciones para que tú te avises cuando sea un nuevo video comparte este video en tus redes sociales y facebook en instagram para que esa comunidad siga creciendo cada día más y esta comunidad siga creciendo y ese contenido llegue a más personas si quieres que te salude en un próximo video deja tu comentario ahí abajo y te voy a estar saludando en un próximo video y si quieren que suba más videos de este juego dejen ahí también abajo su comentario diciendo si sube más videos y yo voy a estar subiendo más videos seguidos de que voy a estar subiendo sí pero la continuidad que le dé a esta serie si quieren que haga una serie de este juego ya depende de ustedes y de la situación de este video y bueno conmigo sería todo se despide su amigo Master City nos vemos hasta un próximo video y chao un próximo video